Y ya están preparados los jugadores para esta segunda parte. Recordamos, Mundai 1, Urdaneta 2. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve el partido. Recordemos que Urdaneta está en inferioridad. Va a estar en inferioridad durante minuto y medio. Por ahí. Más o menos es el tiempo que va a estar. Vengan atrás. Está bien. Eso es. Vale, tiene una partida ya del portero. Está salvando a sus compañeros. Ya llevaban muchas paradas. Busca subir Al juego Y aprovechándose de Urdaneta De que no hay pasivo ahora mismo Eso es Ahí luchan Y buena parada Del guardameta Se acaba el pasivo Recupera La Y la décima La décima del Mundai Libre directo Y además justo recupera Urdaneta al jugador Ha salvado la La inferioridad y libre directo A favor de Urdaneta Recordemos que Que Mundai Antes Ha marcado El primer directo Que ha tenido Y ha fallado el segundo Ahora aguanta Marca al jugador Y busca Y Con el 1-3 En el marcador El jugador Número 23 De Urdaneta Minuto 2 De la Primera parte Y marca Urdaneta Prueba El jugador Número 27 El jugador Número 27 Bueno El jugador De Mundai Indica A sus jugadores Que aún queda mucho tiempo La bola Buscaba un pase atrás La bola Da en el En el colegiado Y Y queda de cara Para Mundai Reiki Reiki Moviendo bola La única chica Que Que está En el Encuentro De hoy Busca Otro tiro Que se va un pelín desviado Busca sorprender Jugada dentro del área Consigue sacar la bola Por número 7 De Urdaneta Tranquilizan un poco el juego Y no se entienden ahora La presión De los jugadores de Mundais Que quieren sacarla rápido Falta Falta a favor de Urdaneta Bullying, bullying Creo capital bullying Ha marcado, ha marcado Falta previamente Buen desplazamiento del portero Evitando ese gol Hemos tenido la bola lateral Presionan Se frena para buscar al compañero Ese tiro Se va un punto de desviar El jugador interior Se hace con la pelota Busca sorprender Podría haber pitado ahí El colegiado Elevación de Altura Falta La bola está dividida No hay un dominador claro El jugador de Urdaneta Pero Andado listo Segunda Recupera Lanzamiento casi sin ángulo El jugador del Mundais Y Bullying En la lucha Por la pelota Indica distancia Indica distancia No, no, no Queda la bola dividida Al final Bullying Bullying Parecía que había entrado Pero Se ha debido tumbar El portero encima De la bola Y al final Saque neutral Dirige Recupera Urdaneta Sale a la contra Cruce del jugador Para dos Y Final La bola Termina en el fondo De la pista Ojo Ahí Tiene vuelta Otra vez Buena intervención Del defensa Que consigue sacar la bola Recupera Urdaneta Y falta De Mundais Jugador Está colocando las protecciones Indica al colegiado La posición Para ver el saque Presiona Presiona Mundais Pide distancia Sácasela Fácil Fácil Que le digas a él Que le digas a él Tiro desviado De jugador De ordenada neta Mientras luchan La bola Detrás de la portería Sí Han encerrado Mundais Urdaneta Con una posición Larga Están jugando mucho Ambos equipos Por detrás de la portería Sí La verdad es que Falta Falta De Mundais Ha saltado El stick Y ya van Trece faltas Sacada rápido La bola dividida Creo que Ni a meter Ni a despejar Yo creo que Pide el portero De Mundais Más tensión A sus compañeros Yo creo que En esta última jugada Hubiera podido Pizar Penalti El jugador Número 23 Perdón 32 Creo que Ha tocado la bola En el suelo No lo ha apreciado Oliva Estaba Estaba Encima Y A mí me ha aparecido Por el monitor Me ha aparecido Y Campo A favor De Urdaneta Y de velocidad El entrenador De Urdaneta En el saque Buscando sorprender Distancia Sagan rápido Presión En fondo de pista Recupera Urdaneta Y vuelve a replegarse Mundais A falta de 13 minutos Para terminar el partido Nuevo tiro de Urdaneta Dominando Urdaneta En el marcador Y de momento En el juego Falta de Urdaneta Retiene La salida Del jugador De Mundais Con el stick Y cruce Y tarjeta A favor Por barrida Se engancha Con los patines Al jugador Y tercera tarjeta A un jugador De Urdaneta Número 23 Están protestando Desde el banquillo De Urdaneta Bueno 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 Parece que Ha amenazado Oliver al delegado De Urdaneta Estaba Estaba protestando Y podía haberle costado Una nueva tarjeta Y encima Dejar a su equipo Con dos jugadores Saca Y para Se ha estirado Para evitar Ha aguantado Muy bien Ha aguantado Ha estirado Y ya van Dos directas Que Que detiene Que detiene El portero De Urdaneta Dos ocasiones Que Que ha perdido Mundais De empatar El partido Y una nueva Inferioridad La anterior Fue salvada Por Urdaneta Capita Burling Pide el entrenador Pide concentración A sus jugadores Recordemos que En inferioridad No hay pasivo Con lo cual Puede permanecer Urdaneta Todo el tiempo Que crea oportuno Dentro de su Y que Mundais le deje Que ahora mismo Están presionando Los cuatro jugadores Consiguen sacar La bola por banda Pero aún así La recupera El jugador De Mundais Que busca La entrada en carrera Y el disparo Bloqueo Falta a favor De Urdaneta Y Mundais Se coloca Con cuatro faltas A falta de una Para cumplir Segundo ciclo Y Y presionando Y ojo Que Los nervios Y la presión Puede provocar Esa falta Que Que podría dar A A Urdaneta Un libre directo Recuperan Su cuarto jugador Otra vez ha salvado La inferioridad Y El portero Suplente De Mundais Calienta Con lo cual Parece ser Que va a haber Va a haber cambio No llega el jugador De Mundais Puede que Algunos de los jugadores De Mundais Está bajando un poco El ritmo Y no recupera No recuperan pronto Prepara también Cambio de jugador Porque el entrador Lo esté viendo Y Y decida Y decida sacarlos Vamos Y Vuelve Con profundidad Lucha entre los dos jugadores Al final es el jugador De Urdaneta El que se lleva Y arranca La decimoquinta Falta De 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 Mundais Cambio de portero En un libre directo Muy arriesgado Muy arriesgado Entrar de Entrar frío Y Contra eso Con un 1-3 Aunque tienes aún El partido A A mano Pero Creo que podrían haber esperado A la siguiente jugada Antes de pedirlo Aguanta el jugador Y roba La bola El portero Casi cayéndose Se ha llevado La bola Venga Mueve Mueve Venga Ritmo 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 Y del jugador De Urdaneta Ritmo A sus Ritmo Se acerca El colegiado Ritmo 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 Y gol Gol de Urdaneta El tiro, parece que la bola se ha quedado Muerta detrás del portero Y ha terminado entrando Munday, uno Urdaneta, cuatro El entrenador de Urdaneta Diga a sus compañeros que es portero nuevo Pasivo Campo atrás Y falta de Munday Por no dejar sacar la bola Como decíamos El entrenador de Munday Pide probar al portero Portero nuevo Que se tire aprovechando Que esté frío Que esté frío, eso es Siempre hay que probar Al portero Proban desde lejos Y rozando Yo creo que Rozando, rozando Ha pasado eso Otro tiro Tiempo muerto El entrenador de Munday Urdaneta, nueva falta De Munday El tiempo muerto 18 faltas 18 faltas A 8 por parte De Urdaneta Está gestionando Las faltas Y yo creo que está pidiendo Ahora a sus chicos Que gestionen el tiempo Y no se lancen A lo loco Y no se lancen a lo loco Bueno, pues vuelven los jugadores a la pista El tiempo Saca Urdaneta Y los últimos 7 minutos Van a ser intensos Recordemos que Que el Que Munday Ha desaprovechado Dos libres Directos Y Dos superioridades Así es El entrenador de Munday Pide mucha intensidad A sus chicos Ventaja para el jugador De Munday Tiene el apoyo De dos compañeros Y jugando A fondo Recuperado rápido Los cuatro jugadores De Urdaneta Llegado antes Los cuatro jugadores De Urdaneta Que ningún compañero De Munday De que Igual el esfuerzo físico Está empezando Pasa factura Pasa factura Jugando Y tiene que pasar factura Falta de Urdaneta Están a una falta Del libre Directo Irán a buscarla Irán a buscar Esa falta Para poder Que intenten buscarla La cuestión es Si Urdaneta Lo va a gestionar Bien Y Van a evitar Cualquier contacto Corre 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 Y Veremos a ver Si Si Conseguimos Romper el maleficio Ya Podemos que el primer Libre directo Si que lo han marcado Pero los dos siguientes Los ha tenido El portero De Urdaneta A ver A ver este Que pasará por la mente Del jugador de Munday Se adelanta Busca Y La pica Y bonito gol De Marcos Jugador de Munday Que lo ha elevado Delante del portero Y ha conseguido Reducir distancias Ha picado la bola 5 minutos Y parece que Los jugadores De Urdaneta Están confabulando Para mantener Este resultado 2-4 A falta De 5 minutos Y medio Han podido Pasar muchas cosas La neta O sea Munday Aún tiene Tiene oportunidades Reclamaban Un bloqueo De Del jugador De Urdaneta Se chocan Los dos cuadros De Urdaneta Que al final Consiguen Hacerse con la pelota Y Tarjeta Tarjeta Para Marcos Jugador De De Munday En el En el Cruce En el Cruce Que derriba Que derriba Al Al Jugador Veamos A ver Vamos a ver Que Que pasa Aguanta El portero Y Nuevamente Saca con el casco La segunda ocasión A pesar De que se había quedado Se había quedado Atrás Otra buena parada Otra muy buena La portería La coloca bien Hace cambio Las filas Tengo el Munday Recupera Munday Y el capitán Lanza la bola Al campo contrario Para recuperar Posiciones Eso es Y gestionando La inferioridad Tiro Disparo Buscando El desvío El jugador Sale Ojo El cruce Otro tiro Más Falta El número 23 Por elevación De bola Saca Munday Y Casi Hace una ocasión Con mucho Mucho jugador Tres contra dos Se le ha pasado Se le ha pasado La bola El jugador Cae al suelo Se ha resbalado El derrape Recuperan Recupera Munday El cuarto jugador La bola Queda dividida Por detrás De la portería Se equivoca En el pase El jugador De De Urdaneta Busca Disparo Munday Intenta salir Corre Siguiente cambio Hoy Ha buscado Paso elevado Paso elevado Lo ha acertado En el remate A pesar de la estirada Del portero De Munday Pero De ir a puerta Saber lo que hubiese pasado Y Otra parada Otra buena parada Lo han dejado Solo al jugador De Urdaneta shaved No Falta No Falta Falta Final desplazamiento de bola de urdaneta la pierde mundo y se le ha ido larga esa bola minuto y medio para que termine este partido como siempre emocionante otra falta otra falta y la es la quinta está de mundais que ya lleva 20 faltas vamos a ver el portero de de mundais ha detenido los otros dos lanzamientos veamos lo que pasa con éste y el gol de urdaneta 5-2 lanzamiento de raste a la escuadra poco ha podido hacer el portero lo ha aguantado bien pero la verdad es que se queda muy de cara el partido para urdaneta a falta de 1 15 5-2 pero mundais lo va a seguir intentando así va a seguir buscando al menos el empate y y segundos para terminar el encuentro hola protege bola muy bien en la ocasión detiene el portero de la neta ocasión de marcos que bien lo ha hecho marcos en cara a urdaneta a pesar de tener el portero de mundal el número 23 de la neta ha picado la bola la ha golpeado pero en el portero y finalmente se ha terminado metiendo dentro de la portería 62 en el marcador a falta de 28 segundos ese tiro y urdaneta sigue buscando un séptimo gol y mañana por lo que se ve se decidirán el primer puesto entre burgos y urdaneta ambos con seis puntos y prácticamente ambos clasificados para para el sector hoy me quedaría saber quién ha sido primero quién ha sido segundo y final del encuentro con mundal 2 urdaneta 6 buen partido que hemos vivido victoria de urdaneta que y de inmundades ha tenido hasta los dos últimos minutos ha tenido ocasión de poder estar dentro del partido y bueno pues nos despedimos aquí hasta hasta mañana hasta mañana a las 9 de la mañana y comenzaremos con un partido entre o venena y mundal por decir el tercer y cuarto puesto de este sector y dará pie luego a a lo que serían la final del sector infantil que se decidiría entre urdaneta y y burgos que lucharían ambos por el primer puesto aunque ya como decimos están los dos clasificados para él para el sector para celebrar urdaneta celebra la victoria muchas gracias por escucharnos y mañana volvemos con más con más hockey eso es dar las gracias a caja rural de soria por el apoyo que da siempre al deporte soriano desde categorías inferiores hasta los más mayores siempre apoyando equipos y el deporte en general y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos y nosotros aquí nos quedamos mañana más y mejor muchas gracias una vez una vez ¡Suscríbete al canal!